¡Como anda la gente de la huelga con el de Pexy, señor! ¡Caveras! Francisco Ambrosio ¡Ese soy yo! ¡Y mis compadres de Bufalitas 2024! ¡Ya tengo sed! ¡Ahí está mi gente! ¡La banda del Tino Negra! ¡El Tida Negro! ¡Ay güey! ¡Joriano, Yanet, Cavernas, Giovanni! ¡Y la venda de Prado, Secatepeque esta noche! ¡Monaquiquiazo de coraza! ¡Ey brother, desde la rumba! ¡Joriano, Yanet, Cavernas, 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 Cavernas! ¡Ya tengo su calor! ¡No tengo fuerzas para olvidar! ¡La montaña de este amor! ¡Es más alta que el dolor! ¡Corazón bandido! ¡Corazón serrano! ¡Así se baila! ¡Así se goza hoy! ¡Con quién? ¡Francisco Ambrosio! ¡La, la, 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 la! ¡Una, guilla! ¡Corazón serrano! ¡No tengo fuerzas para olvidar! ¡Nuestro amor! ¡Corazón bandido! ¡Corazón serrano! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡En busca de tu amor! ¡Corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ahí está para el coreano! Yanet, Cavernas, Giovanni, la reina de Prado, Secatepec, sí señor, hoy la bandota del Tida Negro, bienvenido, soy y siempre con sonido! El brother de La Rumba… ¡La, la, la, la… ¡Francisco Ambrosio! ¡La, la, 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 la… ¡Munaquilla! Todo el amor perdido Dime dónde estará En la piel tengo tu calor Ahí está mi buena Y el famosísimo Yaco Y Laris ¡Óndete Laris! Corazón andino Corazón cerrado Solo con él En el cielo triste recuerdo mucho tu corazón Corazón andino ¡Arriba esas manos! De la gente que está sentada ¡Aplausos y soñar! ¡Como dice! Corazón andino Corazón cerrado Ahora voy Ahora voy Espérame, espérame Corazón andino Corazón cerrado En mi piel, en mi piel Tu calor, tu calor No puedo, no puedo No olvidar, olvidar Corazón andino Corazón cerrado Te amaré, te amaré Me amarás, te amarás Y los dos, tres, dos Recordaremos Francisco Ambrosio La monaguilla Gracias.